Dios está en medio de su pueblo ¿Cuántas familias restauradas hay aquí en esta noche? Ese es el Dios que todo lo puede Que cuando los psicólogos, los psiquiatras decían que no se podía Dios con su poderosa mano Restauró, restauró vidas Matrimonios, familias Y los descarriados que Dios atrajo hacia él Ese es el Dios que le servimos Así que yo quisiera que nos volvamos a poner en pie En esta hermosa noche Queremos que cambie con nosotros Al Dios que cuando lo puede Aleluya Al Dios que le dio vista al cielo Al Dios insuperable Aleluya Al Dios que nos doy la tierra Y nos ayudamos a este Dios que adoramos Y hoy le adoraremos Mi nombre es el Dios que es el Dios que es el Dios que ama mi corazón Y hoy es el Dios que le ha amado Más gente la que unirá, la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá, la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá, la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá, la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá. Más gente la que unirá, la que unirá. No, no, no 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 No, no, no